Alejémonos estas cosas por un minuto y recordemos de lo que realmente se trata la Navidad. ¿Qué dijeron? ¿Para que el hombre no pueda morir más? ¿Qué significa eso? Las personas aún mueren y mueren en promedio 150 mil por día. Bueno, si tienes un momento, te lo diré. El mensaje de la Navidad es que todos vamos a morir. Y esto sucederá porque Dios mismo nos dio una sentencia de muerte. Por quebrantar su ley, los 10 mandamientos. Veamos algunos y veremos si realmente hemos pecado contra Él. ¿Alguna vez has mentido? Aunque sea una vez. ¿Has robado algo? ¿Sin importar su valor? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¡Dios, qué mierda! Si alguna vez has mirado con lujuria a alguien, Jesús dijo que has cometido adulterio en tu corazón. En el día del juicio, Dios nos tendrá a todos responsables por nuestros pecados. Todos los que han roto la ley de Dios merecen ser castigados en el infierno. Pero Dios te ama y quiere salvarte. Envió a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta y morir en la cruz en tu lugar. Él fue castigado para que tú puedas vivir. Luego se levantó de la tumba, venciendo a la muerte. La Biblia dice que viviremos por siempre en el cielo. No habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor. La persona que te envió esta tarjeta se preocupa por ti y quiere asegurarse que vayas al cielo también. Por favor, haz lo que la Biblia dice. Arrepiéntete y confía solamente en Jesús, para que cuando el reino de Dios venga a esta tierra, seas parte de ese reino. Ve ahora a aguasvivientes.com y dale clic en Evítate el dolor. Te ayudará. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!